El mejor sonido en los festivales de música nacionales e internacionales lleva sello valenciano. Desde hace seis años la UPV a través del Instituto ITEAM y la empresa DAS Audio Group colaboran para llevar la tecnología sonora más avanzada a algunas de las principales citas musicales de todo el mundo. Para nosotros la colaboración es en grandes proyectos a largo plazo normalmente y se centran mucho en la parte de procesamiento de señal y en la parte de electrónica que va en nuestros sistemas que son casi todos autoamplificados. Una de las colaboraciones más recientes ha consistido en incorporar algoritmos de optimización que permiten que todos los asistentes a un concierto disfruten del mismo sonido, estén donde estén. Lo que se hace es incorporar en los altavoces que los clientes ya puedan tener una nueva posibilidad y eso permite decidir o definir en cada situación qué quiero conseguir. Si quiero uniformizar el nivel de presión sonora, si quiero uniformizar el balance tonal de delante a atrás, si quiero incluso poder llegar a decir que no quiero contaminación acústica en una zona, todos esos parámetros se pueden incorporar en ese algoritmo de optimización. Agilizas el setup, el tiempo de puesta en marcha, das un equipo muchísimo más flexible y luego por supuesto como usuario estás mucho menos dependiente de dónde te coloques porque si consigues esa uniformidad va a ser mucho más fácil ponerte donde quieras y disfrutarla porque vas a conseguir oír lo que el técnico está queriendo que todo el mundo oiga. La tecnología UPV ayuda además a solucionar problemas de contaminación acústica evitando molestias a las zonas residenciales próximas a los conciertos. Podemos atenuar principalmente frecuencias medios altas y con configuraciones que hay desgraves también atenuar las frecuencias bajas, controlar mucho más la zona de audiencia. Es importante decir qué zona quiero cubrir, incluso decirle al software qué zona quiero intentar evitar. El resultado de esta colaboración se ha podido escuchar este año en festivales como el Viña Rock, el Festival de Les Arts, el Love Festival o el Arenal Sound, pero también fuera de España en eventos como el Empire Music de Guatemala, el Barbarella en República Dominicana o el Pride Festival de Los Ángeles.